que tal amigos como están bienvenidos al canal y en esta ocasión les traemos otro vídeo de esta colección de volkswagen autos de volkswagen la colección oficial una disculpa por todos aquellos por el tiempo que he demorado por hacer algunos vídeos pero he tenido un poco de un poco de trabajo y pues este me han pedido a realizar los mismos pero ya poco a poco vamos a estar reanudando con todas las colecciones que ustedes han venido siguiendo y en esta ocasión un poco diferido vamos a presentar la edición número 43 aquí en méxico de esta fabulosa colección hecha por el planeta de agostini y que este sale en una escala 1 43 con un vehículo una miniatura hecha totalmente de metal y es un auto muy buscado en esta edición fue el volkswagen sedán sunroof de 1965 viene con su fascículo junto con su hermosa miniatura en cuanto al fascículo este podemos ver fotografías vamos a dar un poco más de velocidad para ver la miniatura que siempre es lo más interesante nada más tenemos fotografías en blanco y negro este en la primera en la primera hoja del volkswagen sedán sunroof de 1965 un poco más de tipografía en cuanto a modelos este tenemos un poco de este de fotografías de la publicidad que ésta fue en brasil la publicidad en las en aquella época de 1965 y también este podemos ver que hay una versión que viene con que vino con su quema cocos no estén también tenemos en características principales que alcanzaba una velocidad máxima y de crucero de 110 kilómetros por hora consumo de gasolina 7.7 litros por cada 100 kilómetros recorridos tenemos también más fotografías en cuanto a diferentes modelos de vehículos y este y también tenemos la presentación del audi a1 está una hermosa pieza no este es en cuanto a nuestra nuestra revista y pues vamos a ver lo que nos trae nuestra hermosa hermosa miniatura chequen ustedes el color el color es un gris claro muy padre y que tiene la particularidad de esas llantas de cara blanca nuestro volkswagen sedán sunroof de 1965 características principales tenemos este un vehículo de 30 centímetros cúbicos también tenemos este de cuatro cilindros con un cuatro velocidades hecho en 1965 alcanzando una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora y acá tenemos nuestra hermosa miniatura y chequen ustedes este este esta verdadera pieza es una es una es una muy bonita obra la verdad con estos faros inconfundibles del volkswagen con la defensa que de particularidad que tiene aquí un poco de la de diferente de las de las de las convencionales y también en color cromado tenemos limpia palabra para brisas gemelos en color cromado así como también la parte lateral sobresale la manita y el retrovisor así como la calavera en forma en color cromado tenemos tapones cromados y la llanta cara blanca y en la parte de atrás tenemos esta este estos respiraderos así como también la defensa en color cromado con estas dos salidas de escape chequen ustedes igual en relieve tiene lo que es el quemacocos que muy padre muy bonita versión de este hermoso modelo la verdad hermoso modelo que sacó el del volkswagen sedan sunroof de 1965 chequen ustedes amigos la verdad es una es una muy bien muy buena pieza y pues con esto damos por terminado el vídeo no sin antes agradecer a toda la página toda la banda perdón que nos sigue en esta página y pues aprovechando a a mandarles un saludo donde quiera que nos vean en aleje argentina alemania brasil colombia méxico eeuu portugal españa en todos lados amigos les como siempre me despido mi nombre es manuel azul nos vemos en el próximo vídeo amigos sale va eeuu portugal